Hoy en Tevenotas TV El pasado 4 de agosto se cumplieron 3 años del fallecimiento de Jorge Luque, quien a los 69 perdió la vida por una fuerte desnutrición. Con motivo del aniversario luctuoso, su última pareja Gloria Guzmán organizó una misa en donde nos confesó que la hija del actor Shaula Vega lo maltrataba e insultaba, entre otras terribles cosas. El pasado 28 de julio vimos a Fabiola Campomanes en un hospital de Interlomas acompañando a su hija Sofía de 24, a quien le regaló una operación para reducir y afinar el tamaño de su nariz. Tras la cirugía, la propia actriz dijo que todo salió bien y en orden. A un año de haber pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida, al perder la pierna derecha, Jaime Garza nos cuenta cómo ha podido salir adelante, más ahora que desde hace 6 meses logró volver a ponerse de pie gracias a una prótesis con la cual recuperó las ganas de seguir luchando. Tal parece que Carla Luna, la comare morena, va superando los tragos amargos y disfrutando del éxito de su show al lado de Platanito, pues con más lucidez que nunca, se dejó llevar por los encantos de Miami, en donde incluso mostró espectacular anatomía. Comer es uno de los mayores placeres de la vida, por eso quisimos sorprenderte con el número especial de TV Notas Cocina, en donde encontrarás recetas y consejos saludables, prácticos y deliciosos. Y para tu deleite, la cantante Yuri nos compartió sus mejores trucos a la hora de preparar exquisitos platillos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arrobaTVnotasMX Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.